La verdad para mí es un honor, es un placer recibirlo en esta nueva aventura y le paso la palabra a mi gran amigo, con todos mis respectos, a Kamosky. Gracias. Buenas noches, bueno, este homenaje sobrepasa lo esperado, no, no lo esperaba, literalmente es un gran regalo de aquí, pero como él dijo, el 9 marcó la vida de muchos en este país. Voy a ser muy breve porque quiero que nos divirtamos más que vengan a ver. Gracias. 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 Gracias.